Y ahí, mi mamá me internó por rebelde en San José Piñula, en un colegio de monjas, donde según ahí me iban a tocar bien, me iban a regresar y me iban a hacer una buena señorita. Pero llegaba el sacerdote de Guatemala, de la capital de Guatemala, y a todas nos pasaba por cesarmas, nos metía el dedo. En las partes. En las partes, nos metía el dedo, nos acariciaban. Tú me dices que vienes de Puerto Barrio. Yo en Puerto Barrio estuve en uno de los peores momentos de mi vida. Mi papá de crianza tenía un rancho en Puerto Barrio que se llamaba El Acerradero. Ahí en ese rancho, mi mamá me mandó una vez a lavar trastos al río. Y yo me quedé jugando con los cangrejos y con los pescaditos ahí. Y de repente hubo un grupo de hombres, pero dos de ellos traían medias en la cara. Y me enteré que eran soldados caibiles. A mí esos soldados caibiles me abusaron. Me metieron mi cabeza dentro de un hoyo y me dejaron mis piernas zafadas. ¿Es cierto o no es cierto que los caibiles estaban en Puerto Barrio? Hasta el sol de hoy los caibiles andan haciendo desastre. Cuando ellos quieren, se meten a las rancherías, violan a las mujeres, violan a los niños. No les importa, los matan y ni pierdo no hacen nada. ¿Y los curas cómo son en Guatemala? ¿Tú conociste al padre Chemita? Lo conocí como no. ¿El padre Chemita era buena persona? Aparentemente, porque él llegaba a los colegios y violaba a la niña y nadie le decía nada. Ahí está. Bueno, es mentira. Hay mucha gente que cree que yo estoy mintiendo. Incluso hay un blog en Facebook que dicen que a mí no me violó el padre Chemita, que eso es mentira. Aquí tengo un testimonio de una paisana que también fue abusada con los dedos por un sacerdote que dice que en el colegio de monjas llegaba el cura de la capital y les metía los dedos en la vagina. Entonces, quiero que sepan que no es mentira. Fui violada por el padre Chemita. La señora da testimonio de lo que ha sucedido allá. También da testimonio de los soldados caipiles que dice ella misma que hasta el día de hoy siguen violando niñas, mujeres y todo en la ranchería. Yo fui violada por dos soldados caipiles. Lo comenté y hay gente que no lo cree. Un testimonio más. Por esa razón hay muchos indígenas de Guatemala, viviendo aquí en México, recibidos por México. Porque si ellos regresan allá, siguen así conmigo. Yo la maldito. Así es, desgraciadamente. Muchas gracias, Peixana, que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Para mí es un gran honor tenerte aquí, haberte conocido el día de hoy. Si tienes una amiga aquí en México, cuando tú lo necesitas. Muchas gracias. Y a luchar y a denunciar, a no quedarnos callados. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Olga. Olga, de acuerdo. Pues muchas gracias, Olga, por este testimonio. Gracias.